¿Por qué murió tanta gente en diciembre del año pasado, cuando estalló uno de los picos climáticos, una temporada de lluvia sin igual? Por Twitter, recuerdo yo, alguien puso, aquí estoy en Guaduas, en Onda era, en Onda, y el agua ha sobrepasado el límite máximo que teníamos medido en 1917. Después llegó la tragedia que todos conocemos, el calentamiento global es irreversible, el daño ya producido no lo podemos devolver, si acaso lo podemos detener, y si no lo detenemos, morimos. Esa es la realidad de la discusión en el mundo de hoy. ¿Qué es ser rico hoy, en el siglo XXI? ¿Tener mucho o saber mucho? ¿Gozar de los automóviles, cada vez en mayores marcas y modas, o gozar de la cultura, de la experiencia misma del ser humano en su construcción civilizatoria? Pues es ahí el debate, un debate que no es simplemente de expertos, un debate que no se puede quedar simplemente en la retórica, este es el principal debate del mundo. Un debate profundamente político, política con P mayúscula. Aquí es donde se reconstruye la concepción misma de la política, la lucha entre políticas de la muerte y políticas de la vida. Que podríamos, como los católicos hacen, con sus deidades, con sus estatuas a las cuales adoran la Virgen, el crucifijo, poner velas y esperar el milagro. Bueno, la humanidad hace lo mismo con la tecnología, le pone velas a la técnica, supone que la técnica no es política, que la técnica es neutral. En un mundo como el del siglo XX, la tecnocracia incluso reemplazó la política. El espacio público fue reemplazado por un espacio tecnocrático y adoramos las decisiones tecnológicas, olvidando que la técnica es pura política, que la técnica no es neutral. Y entonces, ingenuamente pensamos que soluciones técnicas nos van a resolver el problema de la vida y de la muerte en la humanidad.